El equipo médico de Diego Armando Maradona será enjuiciado por negligencia criminal y mala praxis en la muerte del ídolo. La justicia argentina anunció el miércoles que ocho profesionales de la salud serán acusados de homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla penas de ocho a veinticinco años de prisión. Un cúmulo de conductas penalmente relevantes condujeron a la muerte de Maradona, según establece el fallo judicial, que no fijó una fecha para el juicio oral. Los procesados serán el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Kosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la médica coordinadora Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mario Perroni, el médico clínico Pedro Pablo de España y los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Dayana Gisela Madrid. Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020, mientras se recuperaba de una cirugía por un hematoma en la cabeza sufrido en un accidente casero. Según la autopsia, el campeón del mundo murió a causa de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. Los estudios toxicológicos arrojaron resultado negativo a la presencia de alcohol o drogas, aunque sí detectaron psicofármacos.